Sin mí, me he dado cuenta que mi vida no tiene sentido Sin mí, no puedo comprender que hubieras ido de mi camino La vida te trajo a mí, la vida me trajo a mí Vayamos juntos construyendo nuestro destino Sin mí, la rosa del jardín no florecería Sin mí, mi vida se me oscura triste y vacía Yo te amo de verdad, tú me amas de verdad Es el amor lo que nos une en la vida Sin mí, mi vida simplemente no tiene sentido Yo siempre soñé, voy a ser y me llevo contigo Y hacerte muy feliz, y ser yo muy feliz Gracias a Dios le doy por traerte conmigo Sin mí, mi vida se me oscura triste y vacía Sin mí, mi vida se me oscura triste y vacía Sin mí, el aire que eres mío no existiría Amor me haces feliz, mi amor te haces feliz Eres la luz que ilumina Hoy mi vida Sin mí, mi vida simplemente no tiene sentido Yo siempre soñé, voy a ser y me llevo contigo Y hacerte muy feliz, y ser yo muy feliz Gracias a Dios le doy por traerte conmigo Muy buenos días tengan todos ustedes Sean todos, todos bienvenidos a este Templo Basílica Santa Muerte Primero que nada, quiero agradecer a Dios Todopoderoso Y a la Santísima Muerte por dejarnos reunir esta mañana Para realizar esta unión espiritual de nuestros hermanos Jorge Luis Segura Frausto y Vicky Martina García Para comenzar esta ceremonia Para comenzar esta ceremonia, le pido a todos los presentes que nos pongamos de pie Frente a nuestra Santísima Muerte Frente a nuestro altar mayor de los siete poderes de la Basílica Santa Muerte Extendiendo nuestras manos a manera de pedir Mentalmente quiero que lleven esta oración Vean una imagen de nuestra Santa Muerte Sientan el poder de nuestra Santa Muerte Y lleven esta oración conmigo Para que llegue a su destino Señor Dios Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra En este momento y en este lugar Te pedimos permiso y autorización Para rezar Y ofrecer culto de oración A nuestra Santísima Muerte Te pedimos Señor Que permitas que estas oraciones Lleguen a los corazones de todos los fieles devotos Para ayudarles a abrir sus caminos en la salud El dinero El amor Y el trabajo Señor Nosotros no hacemos ni deseamos el mal a nadie Solo queremos hacer saber al mundo Que tú mismo creaste a la Niña Blanca Que nos diste la vida Y lo único que tenemos seguro Es la Santa Muerte En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y de la Santa Muerte Amén Santa Muerte Pueden tomar asiento por favor Bien mis queridos hermanos Estamos aquí reunidos en este templo Basílica Santa Muerte Para llevar a cabo esta unión matrimonial Y espiritual En nombre de nuestra poderosa Niña Blanca Para llevar a cabo este glorioso y poderoso acto espiritual Invito a todos los presentes Para unirnos en una sola oración E invocar a nuestra Niña Blanca Ponemos las manos cruzadas en el pecho Y con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Quiero que escuchen esta oración Quiero que sientan esta oración Y mentalmente ustedes sean el filtro de mi voz Para mandar esta oración a nuestra Santa Muerte A nuestra Anfitriona En esta mañana Visualicen a mi Santa Muerte Con los ojos cerrados Santísima Muerte Estamos hoy aquí reunidos Para ser testigos Para ser testigos de tu majestuoso poder espiritual Te pedimos que bendigas este día Y que te hagas presente en este acto Para bendecir esta unión Para que consagres este enlace matrimonial Para que esta pareja reciba tu bendición y protección Te pedimos Santa Muerte Que protejas con tu manto A estas tres personas que están frente a tu altar Y que cortes con tu guadaña Cualquier mal, envidia o daño Que quieran hacer para separarlos Gracias te damos mi Niña Blanca Por tu presencia y por tu bendición Amén Santa Muerte Pueden abrir los ojos y bajar sus manos Escucharemos todos muy atentos La lectura de la Basílica Santa Muerte Nos une el amor Primero Dios, mi Santa Muerte y mi familia La vida da muchas vueltas A lo largo de ella Desperdiciamos mucho tiempo en cosas pequeñas Y dejamos pasar de largo las cosas grandes Que se han creado para nosotros La mayoría del tiempo Es porque las cosas o momentos pequeños Resultan más fáciles y rápidos de obtener Contrario a las cosas o momentos más grandes Los cuales cuestan más tiempo y esfuerzo Algo que la mayoría de la gente no queremos invertir Pasa el tiempo y nos damos cuenta De que todo pasó muy rápido y pasajero En nuestras vidas No sembramos y queremos cosechar En ese momento nos damos cuenta De que lo que fácil llegó Fácil se fue Y no podemos volver el tiempo atrás Quisiéramos un milagro Culpamos a Dios o a nuestra Santa Muerte Por la vida que nos dieron Cuando en verdad fueron decisiones personales Los milagros existen Pero los milagros no solo dependen de Dios O de nuestra Santa Muerte Si bien es dicho No le pidas a la Santa Muerte Que abra tu camino Si no vas a caminar Es decir Pide un milagro Pero trabaja por él Pídele a Dios y a la Santa Muerte Pero no te quedes de brazos cruzados Siembra hoy para tener una buena cosecha mañana Pero no te olvides de regarlo sembrado Porque podría ser que no coseches nada Hoy mis queridos hermanos Estamos sembrando una semilla Una unión espiritual En nombre de nuestra Santa Muerte Esta unión es la semilla Es el inicio Ahora el compromiso de los que se unen Es regar su semilla todos los días Regar su planta Y cuidar su crecimiento todos los meses Y todos los años Regar siempre con cariño Ternura y comprensión Para tener una cosecha de abundancia Y prosperidad Amén Santa Muerte Bien mis queridos hermanos Seguiremos con la bendición de los anillos Bendición y consagración de los anillos Para lo cual les pido a las personas Que al novio y a la novia Que tengan ya sus anillos presentes Por favor Lo que van a hacer Es que los van a tener en su mano Si En su mano cada quien Y vamos a consagrarlos Hermosa niña blanca Ante tu altar estamos el día de hoy En este templo Basílica Santa Muerte Para pedirte que bendigas Que consagres Estos anillos Con los cuales se unirán Los cuerpos y las almas De Jorge Luis Segura Frausto Y Vicky Martina García Deseamos que estos instrumentos Sean el símbolo espiritual de fortaleza Y unión de estas almas Por siempre y para siempre Amén Santa Muerte Enlace matrimonial Enlace matrimonial Siendo hoy Sábado 29 de Julio del año 2023 En la Basílica Santa Muerte En la ciudad del este de Los Ángeles Estado de California, en los Estados Unidos, y ante el altar mayor de Nuestra Santísima Muerte, llevaremos a cabo la unión espiritual y matrimonial de Jorge Luis Segura Frausto y Vicky Martina García. Para lo cual, con el poder que me confiere mi Niña Blanca y la responsabilidad que tengo como guía espiritual de la Basílica Santa Muerte, pregunto a todos los presentes. Si alguien tiene un impedimento para que esta unión se realice, que lo diga ahora o que calle para siempre. ¿Alguien tiene algún impedimento? Del mismo modo, pregunto a los contrayentes. Jorge Luis Segura Frausto, ¿Quieres unirte espiritualmente en nombre de Nuestra Santa Muerte con Vicky Martina García? Vicky Martina García, ¿Quieres unirte espiritualmente en nombre de Nuestra Santa Muerte con Jorge Luis Segura Frausto? Sí. No habiendo impedimento alguno, procederemos a nuestro enlace espiritual. Poniendo los anillos, empieza el novio con la letanía que le pusimos. Yo, Jorge Luis Segura Frausto, te tomo a ti, Vicky Martina García, como esposa. Y prometo serte fiel y cuidar de ti en la riqueza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Todos los días de mi vida, hasta que mi Dios y mi Santa Muerte nos separen. Coloque el anillo, por favor. Ahora, Vicky. Yo, Vicky Martina García, te tomo a ti, Jorge Luis Segura Frausto, como esposo, y prometo serte fiel, cuidar de ti en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Todos los días de mi vida, hasta que Dios y mi Santa Muerte nos separen. Santísima Muerte, mi Niña Blanca, desde este templo, desde esta tu casa, Basílica Santa Muerte, te pedimos que otorgues la bendición y la unión para esta familia. En este momento, lo que Dios y mi Santa Muerte han unido, que no lo separe el hombre. Los declaro, marido y mujer, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Pueden ponerse de pie y darse el beso de unión. ¡Bravo! ¿Y yo? ¿Tú también quieres? Santísima Muerte, para culminar y para terminar este enlace espiritual, te pedimos que que esta unión que se ha hecho el día de hoy, con mucha fe, con mucho cariño, con mucha ternura, con mucha bondad y con mucho amor, la bendigas, que bendigas a esta familia, que han venido por propia voluntad, por fe propia y que en este momento los cubras con tu manto poderoso y bondadoso, hasta el final de sus días, en este mundo espiritual. Amén, Santa Muerte. Demos un fuerte aplauso para todos ellos. Gracias, gracias, gracias. Que Dios los bendiga y que mi Santa Muerte los proteja. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Amén, Santa Muerte. Amén. Amén, Santa Muerte. Gracias por ver el video.